Dentro de la gente que ve este programa, hay muchos que no les gusta que hablen de su líder, de Donald Trump. Hay muchos dominicanos increíbles que son fanáticos de Donald Trump, seguidores, y cada vez que yo menciono a Trump, me machacan y me dicen que si yo no tengo de qué hablar de aquí, que no hable de Trump, y muchísimas cosas, gente que es fanática de Trump. Pero yo creo que Trump es un individuo que de alguna manera contribuyó durante su gobierno a desenterrar odios, discriminación, rencillas, arrogancias, atropellos contra la gente por su color de piel, por su origen. Acuérdense que a nosotros no dijera que Latinoamérica era una cueva de qué sé yo qué, un hoyo de qué sé yo cuánto. Dijo muchísimas cosas Donald Trump. Un hombre racista, un hombre discriminador, un hombre irrespetuoso de la mujer, un hombre que dijo que el COVID era una mentira, muchísimos disparates, que yo no sé cómo ese señor llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Pero el asunto es que Donald Trump piensa, pero parece que no va a ser posible, que él se va a quedar libre, que él tenía inmunidad o impunidad para hacer cualquier cosa. Entonces, hay un juez que ha dicho que no, que él dice que Trump no estará protegido para la inmunidad presidencial por el caso de las elecciones del 2020. Ustedes recordarán que Trump dijo que él no perdió las elecciones, que él ganó, que le hicieron trampa. Y entonces, un grupo de gente seguidora de él, llevándose de eso, hizo eso que ustedes ven ahí. Se metieron al Capitolio, murieron cuatro personas como consecuencia de ese ataque. Una cosa como esa no la habían visto los gringos. Y qué ocurre, que ahora una corte federal en Washington ha resolutado ayer diciendo que Donald Trump no está protegido por la inmunidad presidencial ante una demanda por sus intentos de socavar los resultados de las elecciones del 2020, el juez federal Edmund Sullivan rechazó los argumentos de la defensa de Trump en los que afirmaron que este señor es absolutamente inmune de daños ocasionados en el ataque del Capitolio el 6 de enero del 2021, eso que están viendo ustedes ahí. Ha sido ampliamente reconocido que la actividad política recae necesariamente fuera de los deberes oficiales del presidente, dijo el juez Sullivan. En este caso, en el distrito de Colombia, ese caso es parte de decenas de demandas contra el expresidente republicano quien ya ha anunciado su intención de lanzarse como candidato en el 2024. El pasado 18 de este mes, un fiscal general, el fiscal general de los Estados Unidos designó a un fiscal especializado para que investigue a Donald Trump por su posible implicación en el asalto al Capitolio y por los documentos clasificados hallados en su residencia de Florida. Es decir, que parece que Donald Trump no se va a salir con la suya. Parece que va a tener que responder el caballero. Vamos a dejarlo ahí y vamos a esperar. Muchísimas gracias por la compañía. Gracias.